la tortilla de patatas de mercadona es un producto recomendable es saludable lo puedes consumir a diario quédate por aquí que te lo cuento yo soy mario sánchez soy tecnólogo de los alimentos y hoy en lo del comer vamos a profundizar sobre este producto que tenemos aquí de mercadona vamos a analizar sus ingredientes composición tabla de valoración nutricional muchos aspectos muchos detalles sobre su conservación y vamos a ver si es un buen recurso para tener en el frigorífico de casa en primer lugar hay que ir a mercadona por aquí veis imágenes de mi trayecto antes de mostrarlo aquí lo que es en la mesa de mi casa porque esto es lo que voy a consumir hoy un trocito de esta tortilla va a ser lo que me lleve para el buche la verdad que estoy grabando esto y tengo ya un hambre porque es la hora de comer así que vamos a entrar en faena no vamos a entrarnos con rodeos cuáles son las dudas más habituales que suscita este producto en primer lugar sobre todo el tema del precio vale ya sabéis que mercadona con los precios bueno es un tema complicado últimamente para los amigos que seáis de latinoamérica simplemente un breve contexto mercadona es una de las cadenas más grandes podemos decir de supermercados aquí en españa y suele lanzar productos de una bastante buena calidad en general con su marca blanca que se llama hacendado sin embargo en los últimos años meses sobre todo hemos visto un incremento de precios bastante grande eso es algo que la gente suele criticar mucho en este caso este producto que tenemos aquí cuesta 2 euros con 60 céntimos no es desde luego el producto más barato del mercado pero tampoco es un precio podríamos decir exagerado lo que sí es más exagerado es la sección de comidas preparadas que tiene mercadona donde puedes encontrar pues exactamente la misma tortilla muy parecida es verdad que no es lo mismo porque esta tortilla envasada ahora veremos la fabrican en una empresa no lo hacen en una fábrica luego se envasa se distribuye y las tortillas de mercadona digamos que es una zona de preparación de comidas para llevarlo como puedes encontrar en otros establecimientos por eso ahí en ese punto de acceso tienes tortillas partidas por la mitad en porciones que son mucho más caras entonces te interesa mucho hacerte con este producto sobre el tema que os vais a preguntar oye tortilla con cebolla sin cebolla por supuesto no iba a comprar una tortilla sin cebolla porque soy una persona con criterio los que os gusta la tortilla de patatas sin cebolla sois personas que no deberíais estar en sociedad os considero seres inmundos no fuera de bromas es un tema polémico pero a mí es que me encanta la tortilla con cebolla así que no hay nada que hacer también decir mencionar interesante que el tema del precio es el mismo precio la tortilla de patatas con y sin cebolla cuesta 260 otra pregunta habitual quién fabrica esta tortilla de patatas porque cuando vemos productos de marca blanca de hacendado quizá penséis no que mercadona tiene sus propias fábricas sus propias empresas y no es así cuando un supermercado lanza una marca blanca lo que hace es que se alía con empresas que ya de por sí fabrican este tipo de productos lo único que le ponen su sello su propio nombre no en este caso la tortilla de patatas de mercadona que yo tengo entre mis manos porque esto a veces puede cambiar también según la comunidad autónoma según la región de españa está hecha por elaborados naturales de la ribera s l que es una empresa que está en una región llamada funes en navarra por así que si os lo preguntáis esta tortilla se hace ahí mucha gente también se pregunta en relación a esto qué marca tiene la tortilla de patatas de mercadona porque esto de las marcas blancas a veces no se entiende muy bien esto merecería un episodio especial para comentarlo en detalle algún día y seguro que lo haremos pero como os decía la marca de esta tortilla de patatas es hacendado que es la propia marca de mercadona pero esa marca es una marca propiedad del supermercado no quiere decir que es el mismo sitio o es una ubicación concreta donde se elabora se hace el producto no eso creo que ya lo hemos explicado y queda claro es básicamente la fábrica es una cosa es decir donde se fabrica el alimento donde se hace en colaboración con una empresa y luego la marca es otra la marca es algo más etéreo no es un tema de marketing de publicidad que puede usarse realmente la que uno quiera así que es marca hacendado y vamos al medio de la cuestión lo que os estáis preguntando pero mario déjate de rollos de quien la hace quien no la hace esto es saludable es un buen recurso vamos a ver los ingredientes el producto tiene un 58 por ciento de patata huevo pasteurizado 31 por ciento que está hecho de huevo conservador e 211 ahora entraremos en esto sal y ácido del antiácido cítrico cebolla frita 6 por ciento que está hecha de cebolla aceite girasol a que veis el tema de los paréntesis y luego lleva aceite de girasol y aceite de oliva virgen está en un 1% a modo resumen la composición nutricional de esto los ingredientes están muy bien tema polémico el conservante el conservador que conocemos como el 211 es un componente llamado benzoato sódico y es un elemento un aditivo que suele generar muchas polémicas de hecho hay muchos vídeos por internet por instagram y tal que me pone muy nervioso de gente diciendo que esta tortilla es perjudicial y hasta cancerígena lo cual es un absoluto disparate estos aditivos al igual que todos los que encontréis en el mercado que lleva esa letra e eso es una codificación que a nivel de la unión europea se utiliza en aquellas sustancias y componentes que están aprobadas para su uso es decir estos conservantes son seguros de hecho son bastante necesarios en este tipo de productos y se añaden con un propósito tecnológico es decir esto no se añade aquí porque sí se añade precisamente para inhibir el crecimiento de ciertas bacterias patógenas que pueden causarnos daño de hecho esto es un tema que está actualmente bastante en conocimiento de todos porque recientemente hemos tenido en españa una alerta por botulismo que no es cosa de broma precisamente por unas tortillas de patatas envasadas y personas que habían desarrollado esta enfermedad a raíz de la toxina botulínica que es uno de los tóxicos más potentes que hay en la naturaleza y si puede desarrollarse en uno de estos alimentos también en conservas más selladas y por eso se añaden a veces conservantes a la comida porque es que si no nos morimos y no es ninguna exageración es verdad que en una tendencia hacia utilizar el menor número de componentes que puedan ser controvertidos ya sabéis que el tema de los aditivos aunque son seguros pues también hay algunos estudios que en pequeña escala relacionan con ciertos problemas esto desde luego no aporta una evidencia suficiente lo que hace falta es que las autoridades sanitarias de peso comparen muchos estudios científicos a la vez y entonces llegan a una conclusión lo que diga un estudio o dos no sirve y tiene que estar bien montado y bien hecho el estudio dicho eso y a pesar de ello la tendencia es a cada vez usar menos aditivos porque si tú no necesitas algo para qué lo vas a utilizar aunque no sea perjudicial entonces en algunos productos es totalmente inevitable por el momento y si lo haces estás jugando tela un poquito estás corriendo ciertos riesgos así que mucho cuidado otra pregunta habitual que veo mucho no por internet por redes sociales que la gente se hace cuántas calorías mario tiene este producto pues no es un contenido calórico realmente elevado tienes 193 kilocalorías por 100 gramos realmente vemos que se parece bastante una tortilla de patatas que podríamos hacer en casa obviamente con algunas diferencias algunos pequeños cambios pero es un producto que podemos considerar un buen procesado un procesado saludable que puede tener una cabida perfectamente en una alimentación cotidiana habitual es decir no que sea lo que comas todos los días obviamente pero yo pues mira os hablo de mi caso concreto que siempre me gusta ilustrarlo yo de vez en cuando no sé si decirte cada dos tres semanas porque no llevo la cuenta cuando me apetece y oye me apetece una tortilla de patatas pues a lo mejor es un día que estoy solo en casa y no me apetece hacerme una tortilla de patatas para mí solo obviamente y oye pues mira voy a por una de estas de mercadona para un apaño de un momento y está bastante bien y a mí personalmente este producto me gusta bastante lo he probado en varias ocasiones lo suelo comprar digamos generalmente aunque últimamente no voy mucho a mercadona voy más a otras cadenas como lidl por tema de precio pero es verdad que cuando voy a mercadona a veces alguna de éstas cae y me la gozo tremendamente encima aparte de que está buena pues como os digo tiene muy buenos ingredientes así que es una opción que no debemos descartar no en absoluto y por último para terminar esto es algo que información que podéis leer muy fácilmente en el envase una vez más resalto recalco como siempre que leer las etiquetas cuánto tiempo hay que cocinar esto pues mira se pueden meter al microondas aquí nos pone unos cuatro minutos y por detrás nos dice bueno un rango un poquito más amplio entre cuatro y siete minutos si lo que la queremos jugosa pues vamos a tirar más hacia los cuatro minutos al máximo de potencia que del microondas y si la queremos más cuajadita pues siete minutos así que un poquito ahí al gusto del consumidor es verdad que tengo un microondas que va bastante poderoso bastante potente entonces sólo creo que sólo ponerla entre cuatro y cinco minutos más o menos así que con eso lo tenéis ya apañado si por el contrario pues no queréis usar el microondas lo queréis calentar en la sartén también es de aquí recomendaciones de cocinado así que nada a hincarle el diente yo voy a prepararla porque os digo que estoy muerto de hambre me apetecía mucho hacer estas reviews más concretas de productos que podéis encontrar en el supermercado y en cadenas muy conocidas porque veo que tienen mucho interés detrás que mucha gente en internet y en redes sociales que se pregunta por esto también hay muchas dudas habituales con todo el tema de los aditivos la conservación también los precios así que creo que vamos a ir haciendo más vídeos de estos enseñando productos que la mayoría de ellos seguramente que os enseño son algunos que yo consumo mi dieta habitual lo cual también os puede servir para tomar ideas de consumo para ver un poquito que alimentos procesados no incluir en la dieta de forma predominante sin caer en estos ultra procesados así que por aquí tenéis la recomendación del día sí que añadir una cosita que no hemos dicho y es el tema de la refrigeración esto por favor siempre tiene que estar en el frigorífico lo pone por aquí en pequeñito pero una vez abierto y también sin abrir tú piensa que cuando el supermercado de lo encuentras en frío esto que vaya a frío no te lo dejes por el amor de dios fuera de la nevera fuera del frigorífico mucho tiempo porque esto lleva encima huevos un alimento especialmente sensible y la puede crecer cualquier tipo de bicho en miniatura así que mucho ojo por favor no se lo dejéis fuera del frío y como bien pone aquí si no la tomáis entera una vez abierto consumir en máximo 24 horas suele ser el tiempo recomendado para los productos llamados ovo productos no productos elaborados a base de huevo así que ahí queda dicho sin más me despido mi nombre es mario sánchez soy tecnólogo de los alimentos y ha sido un placer auténtico traerte este contenido sobre alimentación espero que lo hayáis disfrutado y nos vemos muy pronto con más en lo del comer hasta luego y nos vemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!